Si tú quieres ganar más dinero, si tú estás buscando la prosperidad en tu vida, tienes que escuchar el mensaje que nos trae un hombre que es economista, empresario exitoso, autor de libros bestsellers. Yo le digo al gurú hispano de la Bolsa de Valores, el autor del seminario Creando Riquezas, mi amigo Alejandro Cardona. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar acá. Muchas gracias, querido Abreu. Muy contento de estar acá contigo. Igualmente, Alejandro. Tú sabes que mucha gente ve a otras personas con una gran abundancia, con carros de lujo, con grandes propiedades, con gran éxito financiero. Y dicen, eso es para otra gente, no es para mí. Pero tú eres un convencido de que una persona puede empezar de hacer cero y tener una gran prosperidad. Así es. Lo importante es entrenarnos, querido Alberto, para generar esa abundancia, esa prosperidad. Y mucha de esta prosperidad se encuentra en los mercados financieros. Lo importante es aprender cuándo exactamente comprar y cuándo vender. Y de todos estos temas vamos a estar hablando en el seminario Creando Riqueza. Yo creo que es bien importante que la gente aproveche la oportunidad. Este es un seminario que está por llegar en solamente unos días, que puedes tomar de manera virtual desde la comodidad de tu hogar. Y lo que tienes que hacer es llamar al equipo de mi amigo Alejandro Cardona al 1-855-289-6285. La prosperidad también puede llegar a tu vida entrenándote, como dice Alejandro. 1-855-289-6285. Nadie se puede perder el seminario Creando Riqueza. Alejandro, gracias por lo que siempre haces por nuestra gente y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, querido Alberto. Ya lo sabes, marca el 1-855-289-6285 y nosotros seguimos con mucho más.